Buenos días a todos, bienvenidos a la clase de Historia de México. No olviden anotar la fecha de hoy, 8 de septiembre del 2070. Como sabemos, hoy continuaremos estudiando acerca del siglo XXI en nuestro país. ¿Hay alguna duda antes de comenzar? Sí. Mis papás me cuentan que México a principios del siglo no era ni una potencia mundial, que de hecho Estados Unidos tenía mucha más influencia en el mundo. ¿Esos perdedores, de verdad? Sí, es correcto. Las cosas han cambiado mucho desde que se comenzaron a tomar las decisiones correctas en el país. Al contrario de Estados Unidos, que se sintió muy cómodo en su trono estancado. A partir del 2030, México tomó un gran impulso. Luego de renovar varios factores de nuestra sociedad, justamente de eso tratará la clase de hoy. El día de ayer les pedí que me trajeran algunos datos de qué estrategias llevaron a nuestro país hacia los primeros lugares en el mundo de innovación. ¿Me los convertirían? Sí, yo, pues mi mamá ayer en la comida me contaba que el gobierno por esas fechas se volvió muy estricto con las empresas, pues para que sean responsables con la vida laboral digna de sus empleados. Ella, pues me dijo que recuerda cómo ya no sentía tanta presión en el trabajo y que incluso antes de que se trabajaban ocho horas de los cinco días a la semana. Y muchas veces se le exigía venir en días festivos o descansos y remuneración. Igualmente se comenzó a fomentar la innovación e investigación dando lugar a nuevos descubrimientos y desarrollos tecnológicos que relegó el trabajo extra y la extracción de los trabajadores. Gracias. Y creo que por eso mismo cambió totalmente la manera en la que las personas se movían de un lugar a otro. La educación también cambió de manera que la sociedad comenzó a preocuparse más por temas de relevancia como el calentamiento global y la desigualdad social. Sí, justo. También encontré que se maximizó el aprovechamiento de la megadiversidad de nuestro país al explotarse los suministros grandes de litio, convirtiéndolo en el principal exportador de este material tan importante en todo el mundo. Y de hecho, este hecho es de suma importancia, ya que permitió que la exportación de petróleo, que era una de las principales fuentes económicas de nuestro país, pasara a un segundo plano. Y con esto se dio un gran crecimiento. Además de que facilitó en gran medida la fabricación de vehículos eléctricos, lo que disminuyó su precio, ya que a inicios de siglo estos vehículos eran demasiado costosos y muy exclusivos. ¿En serio? Hoy en día ya casi no se encuentran vehículos de gasolina. Correcto. Las fuentes de energía igualmente han cambiado drásticamente, ya que en los años pasados las principales fuentes energéticas eran las no renovables, como lo serían los combustibles fósiles, mientras que ahora las energías más utilizadas son las renovables, como la solar y la eólica principalmente. Tengo entendido que fue bastante complicado realizar la transición de energías contaminantes a lo que llamamos energías limpias, debido a los intereses de las empresas y gobiernos de esos tiempos. ¿Cómo fue posible que se lograra este cambio? Esto se debió principalmente a la presión ejercida por la gente y a múltiples movimientos sociales que ocurrieron en ese tiempo, junto a la mejora de tecnologías, debido a su constante desarrollo e investigación, que permitió que se volvieran mucho más baratas y fáciles de implementar. La influencia de otros países con altos índices de innovación también fue un factor muy determinante en la transformación de nuestro país, ya que varios modelos e ideas fueron implementadas y adaptadas para resolver problemáticas locales. ¿Es correcto? Yo digo alguien con tres información. Además de que una gran ola de proyectos y emprendimientos innovadores por parte de los jóvenes permitieron que creciera la economía y que el país se posicionara en los más altos lugares del Global Innovation Index. Oiga, profe, ¿usted se encuentra de acuerdo con que México envió astronautas a Marte? Sí, claro que sí. Yo de hecho me acuerdo mucho de ese momento ya que yo iba en la prepa y fue como en el año 2054 más o menos. Fue una misión que muchos países comenzaron para colonizar Marte, como ya hoy hemos escuchado mucho de eso. Sin embargo, nuestro país aportó grandes ingenieros e investigadores que permitieron que esto se volviera posible y esté ocurriendo todo lo que hoy en día, con todos estos días. Y bueno, en fin, muchas gracias por sus aportaciones. Me alegra observar que están enterados cerca del tema. Y bueno, como ya nos ha demostrado la historia, cualquier cambio es posible si la sociedad se une para conseguirlo. Y bueno, ahora continuando con la clase, vamos a empezar a ver temas de política.